Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuestro canal. Mi nombre es Karolio Valle. Para los que no me conocen, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video diferente, pero interesante. Les voy a mostrar cómo recuperar el cabello en un día. Además de eso, va a ser en otro cabello, como siempre les he mostrado los tratamientos en mi cabello. Hoy les voy a enseñar a las chicas de cabello rizado, a las chicas de cabello en transición, cómo hacer una rutina súper mega espectacular para su cabello, donde vamos a utilizar varias técnicas. Vamos a utilizar pre-champú, vamos a utilizar exfoliante capilar, vamos a utilizar mascarilla y vamos a utilizar el finalizador. Este video va a estar súper mega interesante, espero que te quedes hasta el final para que aprendas cómo hacer esta maravillosa rutina. Vamos a ver este video. Aquí tengo a mi modelo, como pueden ver, tiene el cabello, pues no lo tiene tan descuidado, pero sí tiene algo de frizz y está algo seco. Les vamos a hacer, para comenzar este video, para comenzar esta rutina súper espectacular, para este cabello vamos a utilizar un pre-champú. Como muchas de mis chicas saben, el pre-champú es sumamente especial para preparar nuestro cabello para el lavado. Siempre les he dicho a todas mis chicas que cuando vayamos a hacer la rutina capilar, siempre utilicemos el pre-champú, ya que ayuda a proteger las puntas de nuestro cabello de pronto lo abrasivo que puede ser nuestro champú. El pre-champú que realicé el día de hoy es el baño de aceites. Yo se los enseñé en uno de mis videos que hice una rutina capilar. El baño de aceites es súper espectacular para ayudar a hidratar y nutrir nuestro cabello. Vamos a agregar los aceites, vamos a agregar los aceites que tengamos en la casa. Podemos agregar aceite de jojoba, aceite de almendras, aceite de coco, aceite de oliva, los aceites que ustedes tengan en sus casas. Lo vamos a poner a baño María y lo vamos a tener listo, tibiecito, para aplicarlo en nuestro cabello. Después de ya tener listo nuestro pre-champú, lo que hacemos es ponerlo de medios a puntas. Yo quise ponerle este aceite a ella de medios a puntas para no engrasarle la raíz. Empezamos a ponerlo de medios a puntas en todo el cabello. Lo dejamos reposar durante unos minutos. Lo pueden dejar según la resequedad que tiene su cabello. Lo pueden utilizar una noche anterior para el otro día lavar el cabello. Lo van a dejar más o menos de 10 a 15 minutos. Si tú quieres dejarlo otro poquito más, también puedes dejarlo. El siguiente paso que vamos a realizar en esta rutina de cabello rizado ondulado es una exfoliación. Aquí mi invitada me había dicho que nunca se había hecho una exfoliación en su cabello. Entonces así que decidí preparar esta exfoliación súper espectacular que ustedes pueden prepararla en su casa para retirar las células muertas de nuestro cuero cabelludo y ayudar a que esté receptivo para cuando vayamos a utilizar nuestra mascarilla penetre muy bien en la fibra capilar. Le agregamos una cucharadita de champú. Como pueden ver estoy utilizando el champú de escala. Ustedes pueden conseguir ese champú de escala, es súper suave para el cuero cabelludo, además de que este champú súper bueno ya que es como un spa cítrico súper espectacular para los cueros cabelludos que están grasosos, los cueros cabelludos que sufren de grasa. Después de haber agregado una cucharada de champú, vamos a utilizar dos cucharadas de azúcar blanca y una de miel de abejas. Ya teniendo listo nuestro exfoliante capilar, procedemos a aplicarlo en el cuero cabelludo. Como pueden ver vamos haciendo una exfoliación en el cuero cabelludo. Mientras tanto, de medios a puntas tenemos los aceites, el baño de aceites que está actuando, construyendo nuestro cabello, mientras agregamos el exfoliante en nuestro cuero cabelludo. Chicas, después de haber aplicado el exfoliante en el cuero cabelludo, hacemos unos leves masajes circulares y lo sacamos o lo retiramos de una vez porque la gracia es que los cristalitos del azúcar exfolien nuestro cuero cabelludo porque si lo dejamos mucho tiempo se derriten y no podemos hacer la exfoliación. Entonces apenas apliquemos el exfoliante y hayamos dado un poquitico de masaje, lo vamos a retirar de una vez para poder dar la exfoliación en nuestro cuero cabelludo. Entonces cuando estemos lavando el cabello lo que vamos a hacer es hacer estos masajes en el cuero cabelludo ya que con el azúcar vamos a exfoliar sumamente bien y además el champú va a retirar absolutamente toda la suciedad de nuestro cuero cabelludo sacando grasas, impurezas y dejando libre de cualquier tipo de suciedad. Después de haber juagado nuestro cabello vamos a seguir con el siguiente paso que es la mascarilla. Decidí utilizar una mascarilla de hidratación máxima y esta mascarilla es la bomba de maicena que yo les enseñé a hacer en uno de mis primeros videos. Si no sabes cómo hacer esa mascarilla bomba de maicena aquí abajito en la cajita de descripción te voy a dejar el link de cómo hacerla para no alargar este video muchísimo más para que ustedes la puedan preparar en sus casas. Esta mascarilla es súper espectacular. Aquí abajito en la cajita de comentarios también les voy a dejar el link para que vayan y miren cómo se hace esa mascarilla para que este video no quede sumamente largo. Ya teniendo lista la mascarilla bomba de maicena procedemos a aplicarla por absolutamente todo el cabello. Si tienes el cuero cabelludo reseco te aconsejo que la apliques en todo el cabello. Si tienes el cabello grasoso en la raíz te recomiendo que la apliques de medios a puntas. Vamos a aplicarla homogéneamente en todo nuestro cabello haciendo masajes para que absorba muy bien la mascarilla y al final vamos a colocar un gorro térmico, un gorro de baño, una bolsa, lo que ustedes tengan para darle calor y que absorba la mascarilla, la fibra capilar. Vamos a dejarla por 40 minutos, la vamos a dejar reposar por 40 minutos y procedemos a ajuagar, a retirar esa mascarilla con champú ya que pues tiene aceites y tiene grasitas y cosas que pronto pueden dejar pesado el cabello. Vamos a ajuagar muy bien con champú y procedemos a aplicar el acondicionador. Pueden aplicar cualquier acondicionador, el que ustedes tengan en su casa, el con el que ustedes se lavan el cabello y vamos a finalizar ya esta rutina de cabello rizado que está súper espectacular. Vamos a finalizarla con el gel de linaza y aceite de coco. Este gel de linaza es súper espectacular, yo sé que muchas de mis chicas rizadas ya lo conocían o las que no lo conozcan hoy les quiero decir que es algo súper espectacular para definir los rizos o para dejar el cabello que quede humectado, que esté hidratado y se vea súper bonito. Les recomiendo que hagan su gel de linaza. Para preparar este gel de linaza vamos a utilizar una tacita chiquitita, ahí se ve grande la taza pero es una tacita chiquitita de pepitas de linaza. Vamos a utilizar tres vasos grandes de agua, lo vamos a agregar en la olla y vamos a dejar que esté hierva más o menos por 20 minutos y le agregamos una cucharada grande de aceite de coco. Después de que ya haya hervido los 20 minutos vamos a colarla en un colador, a sacarle las pepitas y procedemos a aplicar nuestro gel de linaza y aceite de coco para definir el cabello. Chicas, yo no soy una dura para esto pero estoy aprendiendo que pues el cabello rizado no es mi fuerte pero trato de enseñarles esta rutina a todas ustedes chicas porque yo pienso mucho en ustedes, mis chicas de cabello rizado, de cabello ondulado, para que puedan hacer esta rutina y pues ustedes mismas sepan cómo hacer su definición de cabello. Ahí me quedo, trate de hacer lo mejor posible, chicas, porque yo no tengo mucha experiencia en rizando cabellos y haciendo los rizos o todas esas cosas y más o menos le di una definición más o menos baja, no fue una definición súper súper pero el cabello le quedó súper hidratado, le quedó nutrido, le quedó súper lindo y ella quedó súper contenta con los resultados de su cabello, aprendió a hacer una rutina porque ella no sabía nada de rutinas capilares, no sabía absolutamente nada entonces he aprendido cómo hacer su rutina capilar para cabello rizado si tú quieres empezar a hacerla es una rutina muy muy buena para hidratar, para nutrir nuestro cabello además las chicas que tienen su cabello rizado pueden definirlo con gel de linaza y aceite de coco que es espectacular, a mí me encanta muchísimo este gel, también lo pueden utilizar para aplicárselo en el cabello de sus niños porque fija muy bien el cabello, además de que es algo natural, no da caspa, es algo que es súper bueno quería enseñárselos a hacer el día de hoy después del pre-shampoo, del exfoliante, la mascarilla y el gel finalizador así quedó el resultado final mis hermosas, hoy quiero enviarle un saludito muy caluroso a Mónica Luquez, Andrea Ateortua, Lady Álvarez, Mis Muñecas Preciosas, Tita Diegues, Adriana Ruiz, María Angélica Restituyo Alba Norris, Aracelis Corporan, Ligian Giraldo y la señora Graciela en Cartagena La Heroica de Dalis Zúñiga bendiciones mis muñecas, un saludito para todos ustedes, besos hasta aquí el video del día de hoy, espero te haya gustado y no olvides nunca que cada latido de tu corazón es diciéndote Dios que te ama, bye Chau, chau, chau